Esta es una pequeña aldea, un lugar cada día igual. Con el sol se levantan todos despertando así. Ah, es un gran renante, el apuesto príncipe llegó. Ah, es un gran renante, el apuesto príncipe llegó. Ella no descubre quién es él hasta el final. Madame Gastón, ¿qué cosas tiene? Madame Gastón, yo su mujer. De hablar, yo no lo garantizo, el mundo entero quiero conocer. Quiero vivir preciosas a mi corazón. Siempre ha sido una ilusión y podérselas contar a un amigo de verdad. Y que siempre se va a escuchar. Hay algo en él que no es igual, pues era un bruto reservado y un patán. Y ahora es el sol, no sé por qué. No sé ver todo lo bueno que hay en él. Es una magia extraña. Yo jamás pensé que iba a ocurrir. No es el que yo soñaba. Pero hay algo nuevo que le empiezo a descubrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!